Alumnos del Instituto de Educación Secundaria Santa Ana de Candelaria dejaron el listón bien alto representando a España en el Parlamento Europeo. El grupo de más de 20 estudiantes de primero de bachillerato viajó a Francia para compartir escaño con jóvenes de otros 19 países de la Unión Europea tras ganar, a nivel regional, la edición 2018 del concurso Euroscola, dedicada al patrimonio cultural. Más de 500 personas, entre alumnos y profesores, compartieron esta fabulosa e inolvidable experiencia dirigida a favorecer el crecimiento personal y cultural y la formación en idiomas. Se organizaron en grupos de trabajo y durante toda una jornada debatieron e intercambiaron puntos de vista sobre temas tan diversos como el medio ambiente y las energías renovables, la inmigración y la integración o el empleo juvenil. Gracias al programa Euroscola al que se sumó el Centro Tinerfeño, los jóvenes canarios se convirtieron en eurodiputados por un día, realizaron preguntas y trasladaron sus inquietudes en el Hemiciclo de Estrasburgo. Premio Impulso Sur de la Fundación Diario de Avisos al proyecto educativo para IES Santa Ana de Candelaria.